Buenos días, gracia y paz en Cristo Jesús, victoria siempre. Bienvenidos al Devocional 5 Minutos con Dios. Estamos estudiando el libro del profeta Isaías. Hoy vamos ver sobre los altivos, los ojos altivos de los hombres, que es el orgullo. Isaías, capítulo 2, versículo 11. La altivez de los hombres, y sus ojos serán abatidas, y su altivez será humillada. El Señor solo será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos será contra todo soberbio y altivo, y contra todo el que se enaltece para ser abatido. Solo el Señor será exaltado en aquel día. También lo vemos en los versículos 12, 17 y 20. Según el concepto popular de la época, Dios castigaría a los enemigos de Israel en ese día. Líbano era uno de los enemigos, región montañosa en las costas norte de Palestina, famosa por sus cedros, por eso dice el cedro de Líbano. Basán, otra región, situada al noroeste de Palestina, conocida por sus férteles campos y por sus robeldables. También los barcos de Tarsis, Tarsis donde nació el apóstolo Pablo. Tenía grandes barcos de tipo fenicio utilizados para el comercio de toda la región del mar Mediterráneo. Más después, los profetas del siglo VIII a.C. creían que esta misma profecía vendría sobre el pueblo de Israel por causa de su soberbia y orgullo. Y después utilizado también en contra de los recién enemigos de Israel, como el Império Romano, el Império Asírio, el Império Persa, el Império Egipcio, los Babilónicos, todos aquellos que se levantaron con orgullo contra Dios, cayeron. Por eso que dice el versículo 17, la arrogancia del hombre será abatida y su altivez será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día y los ídolos serán completamente destruídos. Mi hermano, solo la humildad dada por la obra del Espíritu Santo, puede librarnos de este juicio venidero. Pues Dios traerá juicio sobre los soberbios. Oremos para ser salvos de este juicio. 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 Oremos para ser salvos de este juicio destruidor. ¿Para ser salvos de este juicio? ¿Para que puedan disfrutar de las bendiciones y de la salvación? Porque dice el apóstolo Pablo que para libertad fue que Cristo nos liberó. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo soy Eduardo Alves. usted escuchó cinco minutos con Dios devocional diario emonar, tem fé porque Dios es bueno en todo tiempo en todo tiempo Dios es bueno gracias gracias